La Bondad del Motor de Nuestras Vidas La Bondad del Motor de Nuestras Vidas Y después de que terminé la charla que di en Córdoba Que fue el primer lugar Dije, creo que hay que cambiar el título Y el título tendría que ser ¿Cuál debería de ser el motor de nuestras vidas? Cuando yo estaba por dar la charla Antes de empezar Llegó justamente el rabio de la comunidad De Sefaradí de Córdoba Se llama el rabio Natán en Le Cave Es un muy buen tzadik Y me dice, Richard, no sabes lo que me pasó Con eso, yo le dije, él me lo contó Y le dije, bueno, ahora contalo Antes de la charla Y yo con lo que vos decís voy a empezar la charla Y él contó algo muy interesante Yo venía para acá Y dice, yo soy medio despistado No sabía cómo llegar Entonces le pregunté a una persona De esos que limpian los coches Los vidrios de los coches Le dice, ¿cómo llego a tal lugar? Le dice, mira, vas tres cuadras A la derecha Dos para la derecha Una para la izquierda Y llegas ¿Ok? Le digo, bueno, muchas gracias Y siguió caminando Y este pobre le dice Apenas empieza a caminar Dice, ¿no te das una monedita? Y otro estarrabeino Realmente no tenía Agarró, sacó la billetera Dice, mira, no tengo una moneda Perdón, no tengo para darte Y este limpia coches Lo impulsó a insultar ¿Sí? Le dijo, judío, den a papá Y este rab dijo Qué pena que por no tener plata Estén hablando mal de Am Israel Entonces dijo Yen, por favor Que yo encuentre un billete Y algo para darle Mirando por la calle No encontraba nada Y en un momento Estaba caminando Hacia la sinagoga Para ir a la charla Y una chica le grita Rab Y dice, a vuelta Una de las chicas Que venía a la charla Le dice, ¿me podés prestar Por favor 20 pesos? Agarró los 20 pesos Se fue corriendo Donde estaba esta persona Y le dije Le dijo, mirá Te traje esta plata ¿Sí? No quiero que por Porque yo no tenga plata Me parece justo Que hables mal de mi pueblo Porque yo no tenía Y le pedí prestado a alguien Para darte Esto es tuyo ahora Dice, no quiero, no quiero Dice Esto es tuyo Te lo doy a vos Me dice, ¿lo rompo? Le dice, como que agarró El billete Rompó el billete Y le dice, bueno Hace lo que vos quieras Este billete te lo doy a vos Entonces esta persona Lo mira Le hace Y se lo guarda En el bolsillo ¿Ok? Esta fue la anécdota Con esto Esto fue lo que me contó Y esto fue lo que le pedí Que diga al empezar la charla Ahora Varias reflexiones al respecto En primer lugar En forma natural En general La gente ¿Cómo reacciona Cuando es atacada? Contraatacando Si uno es Bastante Sadik máximo No en este caso No en otros casos Si uno se puede callar la boca Si se aguanta Dice que es Mérito gigante El que aguanta Dice que el mundo le pertenece A los que se aguantan Y se controlan En un momento de discordia ¿Ok? La mayoría de la gente ¿Qué puede hacer? O ¿Qué suele hacer? O contestar Contraatacando Insultando O quizás dando un golpe ¿Cómo esta antisemita Viene a insultar así A Mishrael? ¡Bum! ¿Ok? Hay que tener un nivel muy alto Para decir ¿Cómo doy vuelta a la cosa? ¿Cómo transformar A esta persona? ¿Sí? En su forma de pensar Y que hable bien a Mishrael Y así Santificar el nombre de Hashem Yo sin lugar a dudas Me hizo pensar mucho esto Porque en forma natural Quizás yo no hubiera reaccionado así Con el culo que hubiera reaccionado De otra manera Diciéndole algo Como Se atreve a hablar así O una cosa así Y dio vuelta a esta persona A colación de esto Yo pregunté ¿Cuál es la mitzvá Más importante Que hay en toda la Torah? Y pregunté también ¿Cuál es la transgresión Más grave que hay en toda la Torah? ¿Saben? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Premio? Vamos a ver premio De la que diga No No Muy bien No 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 Kidush Hashem Ok Casi Ok Está bien Se van acercando Ok Así La mitzvá más grande que hay Es Kidush Hashem A ver La mitzvá más grande que hay Es santificar el nombre de Hashem Y la transgresión más grave que hay Es profanar el nombre de Hashem Ok Entonces ¿Cuál debería ser El objetivo máximo De nuestras vidas? Kidush Hashem Ok Santificar el nombre de Hashem ¿Cómo una persona santifica el nombre de Hashem? Pensando a cada instante En cada situación que tiene en su vida ¿Cómo hacer para que el nombre de Hashem Sea engrandecido y santificado? ¿Esto qué implica? Esto implica En primer lugar Tener cuidado que no sea profanado Que es lo más grave que hay Ok ¿Qué es Hirul Hashem por ejemplo? Primero que todo Hirul Hashem es En especial con no judíos Ok No con judíos Con no judíos Hay que tener mucho más cuidado Cuando uno está identificado como judío En un ámbito En un ambiente de no judíos Ok Un judío va con la calle Con kippah Y empieza a gritar Insultar Y otra gente lo escucha Y otra gente lo escucha ¿Verdad este judío Como está gritando Insultando Hiciendo malas palabras? ¿Eso qué es Hirul Hashem? Un judío está en la calle Manejando el coche Y se pone a charlar con un amigo En un lugar Y hay coches atrás Que no puede pasar Porque él está parado Charlando con su amigo Eso es Hirul Hashem Etcétera 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 Entonces una persona Que es identificada como judío Tiene que tener mucho mucho cuidado En la forma como habla En la forma como se expresa Y en la conducta que tiene Obviamente Si la persona agarra y se cuela en un lugar Se mete sin permiso Con permiso distinto Pero se mete en un lugar Mirá Mirá cómo se aprovecha Porque qué pasa? Con el pueblo judío Pasa algo muy interesante Que a diferencia de otras personas Que hablan mal de la persona Con nosotros hablan mal de los judíos Por eso es Hirul Hashem Porque no solamente Están hablando aquí Están hablando mal de los judíos Están hablando mal de aquel Que eligió al pueblo judío Están profanando el nombre de Hashem Entonces tenemos que tener Mucha mucha conciencia Para evitar que esto pase Cuando di la charla Comenté algo que es interesante Lo voy a decir muy brevemente Que Algunos se preguntaron ¿Por qué antisemitismo? ¿Cuál es la causa? Hay un powerbook muy bueno Que se llama Why the Jewish? ¿Por qué los judíos? Voy a decir algunos puntos de esto Hay varios argumentos Que se solían presentar Para explicar En simetrías Muchos dicen Bueno, porque los judíos Son muy exitosos O son muy ricos Y los judíos Y cuando los judíos eran pobres O sea, mi abuelo vivía En un stetel En un poblado en Polonia Que tomaba sopa Agua con media cebolla Y un cuarto de papa Y eso es lo que comía Porque eran pobres Igual los odiaba No es que porque Todas las aldeas eran pobres Igual los odiaban Igual los perseguían ¿Ok? Dicen porque Lo saben porque son ricos Cuando eran pobres También los odian Porque se consideran El pueblo elegido También los japoneses Se consideran los elegidos También los chinos Se consideran elegidos No hay un odio No hay un odio hacia el pueblo japonés Ni un odio hacia los chinos ¿Ok? Uno puede decir Porque mataron a Jesús Primero que Históricamente no es verdad Pero digamos que lo hicimos Que fuimos nosotros realmente Y no los romanos Para eso pasó hace dos mil años Onda Imagínense que un tatarabuelo De uno de nosotros Le hizo algo O a un tatarabuelo nuestro Alguien le hizo algo malo Otro tatarabuelo O sea, que voy a odiar Voy a odiar Al tataranieto Porque los abuelos se pelearon O sea, ya está Ya pasó Fue Por los judíos Es un odio que es persistente Que se mantiene En todo el tiempo ¿Ok? Y así hay muchos argumentos Supuestamente para explicar el odio Pero ninguno lo explica Son solo excusas ¿Cuál es la causa del antisemitismo? O sea, Amalek surgió Por haber pensado Que lo lleno Porque se han descrito Que haya Amalek Amalek Es interesante tu pregunta Amalek surge Primero que todo Que hay una mitzvah De exterminar a Amalek Amalek ¿Ok? Porque Amalek representa La antítesis del pueblo judío Y ellos son nosotros Entonces acá no hay No hay negociaciones de paz Con Amalek O sea, hoy en día no hay Amalek Ahora Amalek es interesante ¿Quién hoy en día es Amalek? En el mundo En Naciones Unidas No hay un pueblo que se llame Amalek ¿Ok? Pero sin embargo Amalek No fue borrado Hay una mitzvah hasta el día de hoy De borrar el recuerdo Amalek Todavía lo recordamos ¿Quién es Amalek hoy en día? Mirab dijo Que Amalek Toda persona Que está dispuesta A Morir con tal de matar judíos Es Amalek Es un descendiente espiritual de Amalek O sea, que no le importa Con tal de que No importa lo que le pase a él Con tal de hacer daño al pueblo israel Ese es un descendiente espiritual de Amalek Ahora, como ellos Nos quieren exterminar a nosotros Si quieren O son ellos o nosotros Hay que O sea, no hay acá ni un cien Porque no hay con quien negociar Hoy en día Todos los movimientos terroristas Que están dispuestos a inmolarse Con tal de matar a Yudim Ellos son descendientes espirituales de Amalek Sin ninguna duda ¿Ok? A nivel de sus almas No hay un pueblo O sea, el pueblo Hoy en día Los pueblos están todos mezclados ¿Sí? Desde San Jeri Y menos el pueblo judío Pero Esto es lo que es Amalek Ahora ¿Por qué lo hace parecer a Yem Amalek en el mundo? No estoy en lugar de Yem No soy el vocero de Yem Pero de forma simple Yem creó todas las cosas con un opuesto ¿Ok? Hay día y hay noche Hay luz, oscuridad Frío, calor ¿Ok? También acá Está la Kduyá La santidad gigante del pueblo de Israel Y está La impureza y el mal más grande que es Amalek Entonces está uno frente al otro Zélu, Matzé, Zéloquim Todas las cosas Entonces El sobreponerse a Amalek Es sobreponerse a Amalek Para revelar también lo más grande de Amisrael Dice justamente Que antes de la llegada del Mashiach Se va a terminar de O sea, el Mashiach Es uno de los roles que tiene justamente Terminar esta guerra contra lo que representa Amalek ¿Ok? Esto ¿Está bien? Entonces, ¿Cuál es la causa del antisemitismo? Es interesante La causa del antisemitismo es el judaísmo ¿Por qué? Cuando Yem crea Al primer hombre que se llama Adam ¿Ok? Él crea de hecho a toda la humanidad O sea, a toda la humanidad de quien desciende de Adam Ahora, Israel es la cabeza de Adam Y las naciones del mundo son el cuerpo de Adam ¿Está bien? Israel son letras de Lee Roche Ahora, en forma natural el cuerpo se pone a la cabeza ¿Por qué? Si yo ahora tengo mucha hambre Y ustedes están comiendo mucha comida ¿Qué es lo que dice mi cuerpo? Mi cuerpo dice Pegarle un pano en la cabeza A la que tenga el plato más grande Y sacarle el plato de comida El cuerpo es un asesino Es un criminal Es un violador El cuerpo no importa absolutamente nada Él quiere satisfacer sus deseos La cabeza es la que dice No se puede ¿Cierto? La consiguiere es la que pone el freno El cuerpo en sí es instintivo Uno tiene hambre Quiere comer Agarra la comida Con los animales ¿Cómo actúan? Tienen hambre Matan A un animal no se le pasa por la cabeza No es ético El león no piensa ¿Será ético o no será ético Matar al cordero? Va, tiene hambre y lo come No tiene preguntas filosóficas El cordero ¿Cuándo va a matar al otro? ¿El ser humano sí? Ahora, el pueblo de Israel Es la conciencia de la humanidad Ayer nos entregó la Torah Que tiene los valores éticos del mundo Y como somos esa conciencia Y las naciones son el cuerpo El cuerpo se pone la cabeza Porque el cuerpo se pone la conciencia El mundo se pone en el pueblo de Israel Entonces, ¿cuál es la prueba? Que somos la conciencia del mundo Es algo muy interesante Fíjense lo que pasa En Israel matamos a una persona Digamos, en un acto militar O sea, tiene que atacar terroristas Mata a una persona Enseguida con las Naciones Unidas Comisiones investigadoras En Siria matan 500.000 sirios ¿Quién se enteró? En el mundo matan por todos lados En África hay masacres De forma cotidiana Nadie se entera Eso muestra justamente Las expectativas que el mundo tiene En nosotros Ellos los hacen por antisemitismo Pero en forma profunda En realidad Eso de dónde viene Es ese Dicen Pero ustedes ¿Cómo hicieron eso? Eso muestra quiénes somos Esa es la prueba En el mundo se dice Eso muestra las expectativas Que el mundo tiene ¿Cómo ustedes que son El pueblo elegido Por los ascéticos Hacen una cosa así? ¿Entienden lo que digo? O sea, en forma profunda Viene de que Es un reconocimiento De quiénes somos ¿Ok? Y por eso también La importancia De estar todo el tiempo Pensando cómo hacer Ahora, las cosas que pasan Hoy en día Obviamente que el mundo Son malvados contra nosotros O sea, el hecho Que nos condenan constantemente Justo pasó ahora Algunas cosas En Inari de Yoma Que iba a haber un partido Monsei Shabbat Contra Israel Contra Argentina Y se anuló el partido Dice, ¿Por qué? Por la presión De lo que los judíos Y Israel hace A los palestinos Y yo leí justo Un artículo que decía Perdón, ¿Argentina Jugó con Venezuela? ¿En Venezuela? ¿En Venezuela no hay Violación de derechos humanos? ¿En Rusia no hubo Violación de derechos humanos? En un montón de países Que dicen No tenían que haber partidos En el mundial ¿Por qué? Porque casi cada país Tiene lo que condenar ¿Ok? Entonces justo se la ganan Con nosotros Somos el pueblo más ético Del mundo Entonces Ahora, la cosa del antisemitismo Es el judaísmo ¿Sí? Que nosotros mostramos Cuáles son los valores Cuáles son los lineamientos ¿Cuál es la cura del antisemitismo? También el judaísmo Cuando el mundo entienda Que la única forma De poder vivir De poder vivir, de hecho Y de poder vivir en armonía Es siguiendo los Preceptos O los mandatos Éticos del judaísmo ¿Ok? Porque el cuerpo Imagínense que el cuerpo Diga Yo me pongo la cabeza Yo voy a hacer ahora Lo que yo quiera ¿Qué le pasa al cuerpo? Se muere Si el cuerpo No le hace caso a la cabeza A una persona le gustan Comer helados Y el instinto le dice Me encantan los helados Me voy a comer 30 helados No se lo va a lo Le va a pasar seguramente No le va a caer bien ¿Ok? La persona dice Voy a hacer cosas Hay cosas que no puede hacer Entonces la cabeza Es la que pone el límite Porque al final El cuerpo va a entender Que tiene que estar en armonía Con la cabeza Porque el cuerpo No puede funcionar Sin la cabeza Entonces las naciones del mundo Van a terminar entendiendo Que si quieren tener bendición Tienen que estar en armonía Con la cabeza Y la cabeza es el pueblo de Israel Que eso es lo que va a pasar En la llegada del Mashiach Si nosotros no queremos Hay algo interesante La geblah No es solamente para el pueblo de Israel Es para el mundo entero La redención es para el mundo entero La redención es para El cuerpo y la cabeza No hay cuerpo separado de la cabeza ¿Ok? No hay alma separada O sea en este mundo No hay alma separada de cuerpo Nosotros queremos la unión Y la armonía Toda en forma completa Todo esto como Pequeño paréntesis De lo que está diciendo Antes en la charla Entonces Nuestra mitzvah Nuestra mitzvah Es tratar de santificar El nombre de Hashem En cada cosa que hacemos Estar pensando Como lo que yo hago Va a salir un buen comentario ¿Ok? Ahora ¿Qué es una acción santa? Una acción santa Es una acción De carácter intachable ¿Qué significa? Al lado que la mires Nadie puede criticarla Ese es el nivel de Kuduya Hay acciones que no son santas Una persona va Sábado en la tarde Dos, tres de la tarde Cantando canciones de Shabbat Muy emocionado por la calle Está muy elevado ¿Por qué? Y eso no es una acción santa ¿Por qué no es una acción santa? Porque capaz que está pasando Por un lugar Donde hay gente Que está durmiendo en la siesta Entonces Él se siente muy elevado Porque canta canciones De Shabbat muy elevadas Pero es una acción Que la puedes criticar Porque es un desconsiderado Que no pensó Que hay gente Que está durmiendo Y los va a despertar ¿Ok? Etcé Entonces la acción santa La acción del lado Que lo mires Está bien ¿Ok? Que esto es relevante Están en los apartamentos De ustedes Están en Shabbat Acaban de almorzar Pueden cantar Hay una hora Que se llama A la hora de la siesta Dos a cuatro Se está cantando muy fuerte Y hay vecinos Que se escuchan De un lado a otro Estar cuidado Cantar más bajo Lo que sea Para no molestar Uno mueve Uno mueve un mueble en la noche Estar cuidado Hay gente que Si uno vive Si uno vive planta baja No pasa nada Pero uno vive En un piso Hay gente abajo La puede despertar La gente se pierde Y no se duerme Etcétera Etcétera Ok Ahora voy a dar en síntesis ¿Cuál era la charla Que sí Tenía pensado dar Cuando hablé ¿Cuál es el motor De nuestras vidas? ¿Cuál es el motor De nuestra vida? ¿Qué es lo que el ser humano Busca constantemente Todo el tiempo? El Zohar lo define Y todos los libros Lo definen De maneras distintas Pero es el mismo concepto El ser humano Busca placer Esto no lo inventó Freud Esto lo dicen Todas las oídas Del pueblo de Israel El ser humano Busca placer ¿Qué es placer? Cada vez que hay un vacío Que se llena Uno siente placer Entonces una persona Tiene hambre ¿Qué le da placer? Comer Sentir el estomago lleno Una persona tiene frío ¿Qué le da placer? Abrir No está aburrida ¿Qué le da placer? Hacer algo que la entretenga Una persona está sola ¿Qué le da placer? Estar en compañía de alguien Etcétera, etcétera Hay un vacío Se llena La persona siente placer Hay diferentes tipos de placeres Placeres físicos Emocionales Mentales Espirituales ¿Qué son placeres físicos? Hay placeres de la vista Una persona Ve un paisaje muy bonito Y dice Ah, qué lindo Y al revés Una persona ve Hasma Shalom Un asesinato Algo muy cruel Uno se pone mal Hay placeres del oído ¿Verdad? Una persona escucha Una música muy agradable Qué lindo Una persona va al dentista Y escucha El aparatito ese Ah, uno ya se pone mal Es un video Así muy molesto Ni que ver Cuando entra en la boca ¿Ok? También hay aromas Lo mismo Una persona huele Un aroma rico Y dice Ah, uno pasa a un lugar Que hay un aroma desagradable Enseguida te provoca Nauces Una sensación desagradable Con el gusto Lo mismo Todos los sentidos Gusto Provas algo rico Qué rico Qué bueno Provas algo que está en mal estado ¿Sí? Y también al tacto Una caricia Muy agradable Uno toca Hay superficies muy agradables Uno toca algo Tocó algo que está medio gelatinoso Medio Con ese pegote ¿Cómo se siente? Se siente desagradable Automáticamente ¿Ok? Son placeres del cuerpo Después Obviamente Tenemos placeres cuando comemos Placeres de Lo que es intimidad ¿Sí? Sexualidad Etcétera Son placeres del cuerpo Después tenemos placeres emocionales ¿Ok? Que es Cuando nos tratan con cariño Con amor ¿Sí? Nos prestan atención Nos sentimos bien Y cuando nos maltratan Nos sentimos mal Nos son indiferentes Nos hablan mal Nos gritan Etcétera Todo lo que ya sabemos Y obviamente también Cuando nosotros somos Los que hablamos bien Hablamos Hablamos con dulzura Etcétera Y los demás También nos da placer emocional Cuando proyectamos Tenemos placeres intelectuales También Un persona que estudia Una clase que le interesó Uno que estudia Comará Entiende cómo funciona Una subida en la Comará O uno que está Haciendo un crucigrama Y encuentra las respuestas Uno que compartió ajedrez Y se da cuenta En la próxima jugada Y cómo ganar Son placeres Del intelecto ¿Ok? Y están obviamente También los placeres Del alma Hay placeres del cuerpo Y placeres del alma O hay placeres materiales Y placeres espirituales Estoy hablando De diferentes categorías ¿Ok? Diferentes definiciones Allem nos creó Para recibir placer ¿Cuánto placer Allem Nos quiere dar? El máximo Ahora Todo lo que son Los placeres físicos Son de carácter limitado ¿Cierto? Tengo hambre Me como cuatro platos de comida No puedo más ¿Ok? Quiero dormir ¿Cuánto puedo dormir? No puedo dormir Estoy tan cansado Voy a dormir 48 horas No podés Aunque quieras ¿Ok? Todas las más cosas Que son físicas Uno se puede hacer La película Pero todo está limitado ¿Ok? Los placeres espirituales Por definición Como son Ilimitados Porque todo lo espiritual Es ilimitado Tengo una charla Que de una vez Larga Pero voy a sintetizar El concepto principal ¿Por qué Allem A veces nos sacuda Y nos manda problemas? Por ejemplo Nos quiere dar El máximo placer Si ve Allem Que estamos Invirtiendo En el lugar equivocado Es decir En solamente Lo que es cuerpo Inmundo material Nos va a sacudir ¿Por qué? Porque Allem Nos quiere dar El bien máximo Si nosotros No contemplamos La parte espiritual Estamos perdiendo La mayor parte Del placer Que Allem Nos quiere dar Ahora quiero decir Algo Adivocaste ¿Por qué? Porque el placer máximo Tiene que ver Con tu neyama Con tu alma Lo que llena el alma Ahora ¿Qué es lo que llena el alma? Dos cosas Vamos a hablar En dos categorías Por lo menos ¿Ok? Una es el altruismo Hacer el bien En el que una persona Hace algo bueno Cuando te sentís bien Ayudaste a una persona En lo más mínimo A veces le cayó Una lapicera Te alcalchaste Y se la levantaste ¿Qué sensación tenés acá? Que es una tontería Pero te sentís bien ¿Verdad? Hiciste algo bueno De lo más simple Hasta cosas mucho más grandes ¿Ok? Actos altruistas Nos llenan el alma ¿Qué más nos llena el alma? Cuando escuchamos algo Que nos hace emocionar Que nos eleva Uno escucha una clase De Torah Algo muy lindo Uno se ve a la cabeza Y dice Uy, qué lindo esto que escuché ¿Sí? Uno se emociona con eso Eso son cosas Que tienen que ver Con valores ¿Sí? Con cualidades Con la relación con Allem Etcétera Eso nos eleva También obviamente Está el placer de rezar De hablar con Allem ¿Ok? Todos esos son placeres espirituales Que son placeres gigantes Son mucho más grandes Que cualquier otra cosa Entonces Si Allem ve Que estamos desviados Hacia los placeres Que son menores Nos va a sacudir Para que nos despertemos Hacia los otros Cuando la mayoría De la gente Se despierta Hacia lo espiritual O por las buenas Porque decidieron Estudiar Y empezar a hacer el bien O cuando vienen Cosas malas Entonces Entonces Hay la persona Dice Rabino Por favor ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo estudiar? ¿Qué puedo leer? ¿Qué puedo estudiar? ¿Sí? Etcétera Entonces mejor Sin lugar a dudas Hay que despertarse Por las buenas Ahora ¿Qué diferencia hay entre los placeres Del dar y del recibir? Los placeres del recibir Obvio Quiero agregar una cosa más Perdón ¿Qué otros placeres hay? Hay placeres materiales Hacer plata Digamos Hacer plata Compra cosas Relacionadas con objetos O con cosas materiales Que uno como No se siente bien Me compré algo que me gustó Está contento Entonces es un placer espiritual En realidad también Porque lo que uno compra Dicen que hay chispas Que tienen que ver Con el alma de uno también O sea Hay también una dimensión espiritual Pero en forma simple Nos da placer Comprarnos algo que nos gusta Que no es Es material No es que sea físico Porque el placer No es por el objeto en sí Es por la relación Con el objeto Digamos ¿Ok? Hay un placer muy grande Que es el honor A una persona que le dan cabot ¿Sí? Políticos Y en general Toda persona tiene su cabot Somos seres humanos Como hemos creado Imagen y semejanza de Hashem Hashem es mele ha cabot Decimos en Tehilim Meuse mele ha cabot Hashem mele ha cabot Hashem es el rey del cabot Del honor ¿Ok? Entonces el ser humano También Como hemos creado Imagen y semejanza de Hashem También Necesita recibir cabot ¿Qué es cabot? El mínimo de cabot Por lo menos ¿Sí? Que no te obvien Que te salgan con respeto Y hay gente que irá en cabot En forma más llena Digamos Que dice Bueno, por favor Vamos a recibir al rabo Al presidente Lo que sea La gente ahí se para Aplauden al presidente El tipo tiene mucho cabot Si es honrado por los demás Entonces Eso da placer Ahora Obviamente que la persona No lo tiene que buscar Pero si lo recibe Le da el mérito A los que lo dan ¿Ok? Entra un sabio Una persona se levanta ¿Ok? Entonces El sabio ¿Por qué tiene que aceptar Ese cabot? Porque es La oportunidad de esas personas De poder hacer algo bueno Y retribuir al sabio Entonces Si la persona No quiere aceptar nada El cabot Está privando a los demás De poder hacerle un bien De poder hacer ellos un bien ¿Ok? Lo mismo que una persona Dice No quiero recibir nada Imagínense Si la gente Nadie quiere recibir nada El otro Entonces nadie tiene el placer De poder dar Al revés Se siente mal Quiero darte y no querés Lo peor que uno puede hacer Con gente que uno lo quiere Es no recibir Te quiero dar Y no querés recibir Entonces Cuando uno recibe Uno tiene que recibir dando No recibir en forma egoísta Pensando solamente En lo que uno va a recibir Sino darle el placer al otro Que nos puede dar Entonces ahí El recibir es un acto de dar No es un acto egoísta de recibir Ahora ¿Qué diferencia hay? Ahora sí Entre los placeres Que son físicos Y perdón Los placeres que tienen que ver Con el dar Y los que tienen que ver Con el recibir Los placeres que tienen que ver Con el recibir Son placeres que no están 100% en nuestras manos Es decir Hay cosas que yo puedo Recibir ¿Ok? Yo quiero algo Voy y lo agarro Y lo recibí Ahora hay cosas que no dependen de mí Por ejemplo El recibir una palabra linda O un reconocimiento Voy a hablar de lo más simple que hay Una chica fue a la peluquería Y se arregló Se hizo un peinado nuevo ¿Ok? Y vuelve a su casa O sea En su chuta foto Con su familia Y nadie le comentó nada En forma natural ¿Qué les gustaría que les digan? Ah Fuiste a la peluquería Qué lindo que te quedó ¿Cierto? Eso En forma natural Digamos que Ustedes son mujeres ¿Entienden? Un hombre a la peluquería En Israel se dice Titjatsi Titjadesh Que preste atención En el caso de los hombres Menos notorio En el caso de las mujeres Si veo una peluquería Generalmente se nota un poco más ¿Ok? Entonces Si uno espera Recibir eso de los demás En todo lo que es recibir Uno está En manos de los otros ¿Por qué? Porque No siempre voy a recibir lo que quiero A veces y a veces no Si mi felicidad depende Del reconocimiento ajeno Mi felicidad no está en mis manos Yo soy un esclavo de los demás ¿Cómo? A fujo A fujo Exacto Es lo que digo Es lo que digo ¿Dónde una persona tiene Tiene sí El control En lo que uno da? En lo que uno da Eso está en manos de uno En eso sí Yo soy Soy Independiente 100% Obvio que cada uno da De acuerdo a lo que puede dar Uno no puede dar Lo que uno no tiene Pero lo que uno tiene Ahí uno Ahí eso está en manos de la persona Y la persona tiene libertad De poder De poder utilizar eso Entonces Dar no solamente Dar plata Dar es hablar con alguien Dar una palabra de ánimo Bendecir a una persona Obvio que también En cosas materiales Uno le da algo al otro Lo que sea Y uno se siente bien Y uno hace que el otro Se sienta bien Y todos ganan Entonces ¿Cuál es el motor de nuestra vida? El motor de nuestra vida Es recibir placer ¿Cuál es la forma De recibir el máximo placer? Sin lugar a dudas Que en las cosas espirituales Sin lugar a dudas Quedando Y no estando enfocados En lo que recibimos Y Sin lugar a dudas Aparte Lo que más Felicidad nos da Es hacer felices A los demás ¿Ok? A todos nos gusta recibir Nos gusta que nos den Un regalito lindo ¿Sí? Que nos hablen bien Pero como una persona Hace las cosas buenas Por los demás ¿Cómo uno se siente? No hay ninguna duda Que uno recibe más Cuando da Que cuando uno recibe Uno recibe más A nivel interno Entonces Por eso es bueno Que la persona Se enfoque En hacer felices A los otros Justo lo que dije En racional Con lo que Convencé El Shibur Que hablé De la anécdota De este rabino Con esta persona Que limpiaba los vidrios Hay dos formas De vivir Una forma es Enfocándose en uno Me dijo Me insultó Me agravió Me, 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 me Y la otra es T, 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 t Ahí Me, me, me Y t, 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 t Me dijeron Me hicieron Me agraviaron Me La persona que Vive una vida de me Es una persona que Está mucho más expuesta A sufrir Porque no hicieron Las cosas como vos querés O te hicieron las cosas En contra de lo que vos querés Todo te afecta Es una persona Que se enfoca ahí Entonces está Muy expuesta a sufrir La persona que se enfoca En el te Te quiero Te voy a ayudar Te voy a dar Etcétera Es una persona Que su felicidad Está en sus manos El objetivo de uno Como dije una vez No tiene que ser Ser feliz Sino ser feliz Si vos procurás Ser feliz De los demás Eso va a retornar Al final Vas a ser feliz Si vos todo el tiempo Estás pensando Cómo ser feliz vos Estás tan enfocado En cómo ser feliz Que al final No podés ser feliz ¿Se entiende? Estás revolviendo Estás encerrado En tu ego Entonces Estás pensando En todo lo que Te tiene que hacer feliz Algo no funcionó bien Ya es el fin del mundo ¿Ok? La gente Hace muchos años Lo dije en un shiur Hay gente que viene Y dice Siento como un vacío No sé qué me pasa Siento como un vacío Pasa Entonces la gente revisa Dice cuál es el origen Del vacío ¿Por qué estaré vacío? Dice la verdad No sé Digamos que no sabe Dice ya se me tengo que mudar Ya estoy mal En el lugar que estoy Pero no se muda Pasa un mes Dos meses Otra vez siente vacío Dice hay que cambiar el coche Cambio el coche También siente vacío Sé cambiar el look Me voy a la peluquería Me voy al shopping Me compro todo el armario nuevo Tiro el armario viejo Armario de ropa nuevo Pero no siente vacío Si todos los días Se mira el espejo Ropa linda, nueva Bárbaro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por un tiempo Otra vez golpea la puerta El vacío? Dice no entiendo ¿Por qué tanto vacío? La persona dice Ya sé Me tengo que ir de viaje Estuve muy preocupado Por cambio de casa Cambio de coche Cambio de look Siento irme de viaje Se va de viaje Cuando está de viaje No siente vacío Porque está disfrutando Vuelve que pasa Tampoco siente vacío Porque está recordando Pero pasa un tiempo Y ya está Ya se fue el efecto del viaje Otra vez siente el vacío La persona dice No sé qué pasa Todo el tiempo El vacío golpea la puerta Ahora El vacío ¿Cuál es? El vacío del alma Que necesita llenarse La gente muchas veces Que hace cuando el alma grita Se van de shopping ¿Ok? Por decirlo de alguna manera O sea Se distraen con otras cosas Ahora si vos tenés Un vacío espiritual Todas las cosas que hagan No te lo van a satisfacer Ni el shopping Ni los viajes Ni nada Entonces lo que hay que hacer Que es preguntarle Para un poquito ¿Qué es lo que mi alma Está diciendo? ¿Qué es lo que el alma Me está pidiendo? Me está pidiendo que le alimente Me está pidiendo cosas significativas Me está pidiendo que tenga un sentido Por el cual vivir Cuando tenés un sentido Eso te llena Cuando no tenés un sentido Estás vacío Hay un libro De Reb Luaiz Se llama Es una vida plena de sentido Con enseñanzas del Reb Es muy interesante ¿Ok? Habla como el judaísmo Lo que hace Que es tratar Un sentido a la vida ¿Por qué ayer nos da Tantas mitot? Porque las mitot Nos llenan nuestra vida Todo el tiempo Tenemos cosas buenas Para hacer En las mitot de Hashem Tenemos las mitot diarias Y en las mitot del prójimo Tenemos oportunidades constantes De poder hacer el bien Desde como dije Una palabra de ánimo Una ayuda Lo que sea Hasta Hasta lo que son Las mitot más oficiales Digamos Visitar enfermos Recibir invitados ¿Ok? Darte sacada Dar el mazer ¿Sí? Mitot que tienen nombre Y apellido Que son muy concretas ¿Cómo los haces? No se siente bien Visiste a un enfermo Le sacaste una sonrisa ¿Te sentís bien? Fuiste a consolar A alguien que está de duero ¿Te sentiste bien? Fuiste a un casamiento Alegraste al novio De la noche ¿Te sentiste bien? Todas esas cosas son simples A todos nos hacen sentirnos bien ¿Ok? Entonces El que quiere realmente Ser feliz El motor de la vida Tiene que ser Tiene que ser Enfocarse En el bien Hacia los demás ¿Sí? También Vamos a hablar De lo que Esto es un agregado Que se me acaba de ocurrir ahora Hablé antes De los placeres De lo que uno ve Lo que uno escucha Etcétera Pero está bien También el placer De mirar bien al otro Si uno que todo el tiempo Trata de ver Lo bueno que hay en el otro Uno siente placer La persona que Mira el mal del otro Cuando uno mira el mal del otro Primero dicen Cola posel Me muo posel Todo el que invalida Invalida es de algo malo Que está dentro de uno Uno tiene que corregir Lo que está mal dentro de uno Ahora Si uno mira bien No se siente bien Uno trata de escuchar Solamente cosas buenas No escucharlas llenas de otros Todo lo que es malo Te impurifica Todo lo que es malo Te tira abajo Te Te intoxica Persona que mira mal al otro Está intoxicando su vista Persona que escucha mal Cosas malas de otros Tiene que escuchar sus oídos Ok Una persona que habla mal de otro Ni que hablar Que está intoxicando Pero acá a veces también Hacemos como El efecto Porque Una persona refleja algo negativo Y está bueno En el ejercicio De poder ver lo negativo Para mejorar Porque si es Que solo me va a Como en cierta medida Pero si solo me va a Ficar todo el día Lo positivo o lo positivo Es como ¿Cuándo voy a mejorar? No, hay que Está bien lo que decís Uno tiene que identificar Lo negativo Para corregir La pregunta es ¿Desde dónde te conectás Con lo negativo? ¿Te conectás con lo negativo En un lugar de Bueno, vamos a corregir Y seguir avanzando O me quedo enterrado En lo negativo Revolviendo lo que está mal O sea, hay muchas formas De conectarse con lo negativo Ok O enfocarme en lo negativo Si hay gente que vive Enfocándose Solamente en lo que está mal Entonces nunca sale Dice el rapcario Dice gente que de tanto revolver En los pecados Nunca se chuba Simplemente se queda haciendo Todo el día esto Ok Entonces al final de cuentas Lo principal es Proyectarse el bien Entonces lo negativo Hay que ocuparse No hay escapatoria de eso Dice surmerrabe Hace todo Hay que alejarse del mal Y hacer el bien Hay que alejarse del mal El mal no se evapora por sí mismo La forma principal De luchar contra el mal Es potenciando el bien Sin lugar a dudas Pero a veces La gente utiliza el bien Como una escapatoria De ocuparse del mal Una persona que tiene Que tiene que ocuparse De un defecto muy grande Que tiene Que hace Todo el tiempo Está haciendo mistur Para los demás Que son un escape De lo que tiene que hacer Respecto de sí misma Ahí no sirve O sea que es diciendo sirve Está bien que lo haga No digo que está mal No digo que tiene que dejar de hacerlo Pero no puede ser Las mitzot De lo que hace el prójimo Una escapatoria De lo que la persona Tiene que corregir Respecto de sí misma ¿Se entiende lo que digo? Sí, pero por ejemplo Si uno tiene una mirada Muy matada Que uno tiene que dar Que tiene que mejorar eso Siento también que Como es ilimitado Y tan abstracto El mejorar espiritualmente Nunca va a terminar eso Entonces es como No me voy a enfocar Toda mi vida en eso Me voy a enfocar en lo positivo Y le voy a dar La importancia Y como La cantidad De cuánto tiempo de vida Me voy a enfocar en lo positivo Pero que de repente Va a desaparecer esa Voy a reparar Completamente esa mirada Dice de los sabios Dice Lo alejan Ven la halic mor Ven lo taben Y no termina Vos no tenés que terminar el trabajo Vos tenés la obligación De empezarlo Uno empieza Si uno va a terminar ¿Quién sabe si uno va a terminar? Nada uno sabe Un segundito Nadie sabe si algo Que uno empezó Uno lo va a terminar Tiene que tratar De corregir Hacer el bien Uno tiene que proyectarse De tratar Hacer lo máximo Que uno puede Después Si todo se va a terminar No sé si todo se va a terminar Nadie sabe si todo se va a terminar Y la verdad Que hay cosas que nunca terminan ¿Cuándo la persona Termina hacer el bien? Nunca termina hacer el bien Y cuando uno termina hacer el mal A los 120 años Cuando se va del mundo En ese momento Por lo menos Dejás de hacer mal Porque ya no tenés opción Opción a hacer mal Ahora Alguna persona puede decir Ya está Corregí todo Una persona Dice Rabino Siento que ya corregí todo Y dice Andá rápido A despedirte Después de tus hijos Porque seguro Que te vas del mundo Si te estás corregido Ya no tienes razón Que estés acá Todo el tiempo Podés ir al más fino Siempre podés ir al más fino Podés corregir algo Que es más sutil Algo más Más y más Y más sutil Los sabios no tienen pecados Gigantes Los que son los sadikim No tienen pecados Pero tienen también pecados En cosas mucho más finas Muchísimo más finas Que también El nivel de ellos Ellos tienen que corregirlo Que para nosotros sería Soy un sadik Si es lo que tengo que corregir El nivel de ellos Tienen que corregirlo Nunca se termina Dilar fino Nunca se termina Nunca se termina Pero esa es la vida Justamente Ese ir al fino Es positivo Es positivo En el nivel Que la persona está Una persona Que no está en un nivel Y quiere jugar Un nivel en el cual No está No le va a ir bien Es como una persona Que está recién empezando A jugar un deporte Y quiere jugar en Liga A Vos sabés que Tenés que estar Primero entrenate Con toda la gente Está empezando Va a ir creciendo Hay mucha gente Que se miente A nivel espiritual también Que juegan en un lugar Donde no tienen que estar Entonces se engañan Se creen que lo que no son Al final sufren Porque se engañan De sí mismas Al final Entonces lo importante Es que una persona Sea auténtica Con uno mismo Sea honesto Con uno mismo Uno ponga las caras Sobre la mesa Y diga Esto es lo que tengo que hacer De acuerdo al nivel En el que estoy Dice Bajeru Yama En el lugar En el que cada uno está Ese acto de sinceramiento Es muy muy importante Entonces ahí se puede crecer De verdad Si es una persona Que vive con Vive ilusiones Y al final no concreta Perdón Estabas hace un montón Sí Lo bueno es que vos sabes Lo que vos sabes Que mejoras Como cuando miras De algo negativo Porque hay veces Que cuando miras A una persona Y decís Esto lo estás haciendo malo Y no sabes Que es porque vos Estás mirando Un tema Estás mirando Un tema Pero no sabes Realmente Que vos te estás Corriendo A vos misma Y otra cosa Es que Como que no vayas Con el pensamiento Bueno Sé que nunca Voy a terminar De trabajarlo No Voy a trabajarlo Y voy a hacer Lo máximo posible Para tratar De llegar A la mejor Versión posible Mía Pero si voy Con la versión De que Bueno Nunca lo voy a terminar Tampoco Puedo hacer Las ganas Del principio Ahí Tal cual O sea Complementar Lo que estás Diciendo recién Hay mucha gente Que se excusa Ok Dicen Voy a decir Otra cosa más Y con esto voy a terminar Y mucha gente Dice Ay pero esto es muy difícil O sea Es muy difícil Llegar al objetivo Llegar al máximo Esto anótenlo Porque es importante Para la vida Fácil y difícil No son parámetros Para tomar decisiones Los parámetros son Importante No importante Correcto Incorrecto Bueno o malo Voy a decirlo de vuelta Fácil y difícil No son parámetros Para tomar decisiones Ok Decisiones importantes Estoy hablando Los parámetros son Importante No importante Correcto Incorrecto Bueno o malo Ok Es muy importante Tener esto en claro ¿Por qué? Porque la gente Utiliza el concepto O el argumento De es muy difícil Para salir por la tangente Y no hacer lo que tiene que hacer Ahora Cuando algo es importante No importa que es difícil Una persona Luego de ahí No tiene que llevar Un hijo al hospital Porque tuvo un accidente Es muy difícil Ir hasta ahora Porque hay mucho tráfico O sea Se le va a pasar por la cabeza Que es difícil Porque hay tráfico Ningún argumento De dificultad Se le va a pasar por la cabeza Porque es lo que tiene que hacer Entonces uno tiene que El parámetro Para tomar decisiones Tiene que ser ese Y esto Empezamos en la clase Off the record Con temas que tienen que ver Con las decisiones De futuro Que uno tiene que tomar Entonces pregúntense ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que realmente Vale la pena? ¿Qué uno tiene que hacer? Y no se rijan por Si es muy fácil O si es muy difícil Hay cosas que son muy fáciles Y no valen la pena Hay cosas que son muy difíciles Y sin lugar a dudas Que están totalmente justificadas Ahora Quiero decir lo último Uno no tiene que buscar En la vida lo difícil No hay un objetivo De buscar justo a propósito Bedavka difícil ¿Ok? Uno puede Si algo es fácil Y también es bueno Correcto Importante Está bien Ahora Si hay una tensión Entre lo que es Correcto e incorrecto Uno tiene que elegir Lo que es cómodo Y lo que es importante Uno tiene que elegir Lo que es importante ¿Sí? Y desechar lo que es cómodo ¿Sí? El ser humano hoy en día Busca mucha comodidad Y por eso la gente Se pierde de tomar Decisiones correctas Porque dice No, voy a hacer Lo que me queda más cómodo Y eso no es lo que es bueno O sea, si lo bueno Y lo cómodo coinciden Excelente Si lo bueno Y lo cómodo no coinciden Hay que desechar lo cómodo Y elegir lo bueno Por más de que sea difícil ¿Ok? Esos son parámetros Importantes ¿Cómo? A veces siento que Cuando encaja Ya no lo ves Que es difícil Porque encaja con uno Exacto Porque sentís que es para vos Claro Porque te vas a realizar Exacto Exacto Tal cual Tal cual El que sube El que está subiendo una montaña El que está corriendo una maratón Es fácil o es difícil Mucho más fácil Que haces sentado Que correr una maratón Pero el que siente Que eso es lo que tiene que hacer ahora Y lo quiere hacer Y quiere lograr el objetivo No importa la dificultad que tenga Entonces esto Bueno Igual que ayer No nos haga la vida difícil Que sea todo lo más fácil posible Que las decisiones que tomemos Las tomemos con claridad y certeza Y sin dudas Amén